No pero no hay nada No como no? No me quieren enseñar a la bolsa No no es cierto Como chico que no Mira Chocolate, falta el desodorante No Ya que para acá salir Bueno pues aquí estoy esperando las planes, nos acabamos de ver en la ley para hacer las compras de las tortas que vamos a entregar mañana Es el objetivo de mañana ir a entregar tortas Pues a la gente que ocupe Y como son los hospitales, las salas de espera Toda esa gente vamos a ir a proveerles Un poquito de De alimento Y pero bueno El punto es que nos quedamos a ver en este punto Y es hora que no llega Ni la JAS ni la TAN Solo Solín Solito Voy a leer un mensaje de los que me llegó Que es la JAS parece Vamos a ver 15 minutos más tarde Ya viene la JAS por fin Ya estoy renegando que no llegan Pero ya llegó Falta la TAN como Forever Alón ¿Para dónde? No voy a dar terreno, ¿para dónde me vas a llevar? No, vamos Es que Para comprar jabón y huevos Ah, llevarlo Me ocupo a mí para los huevos, parece ser Para la mañana Este video se llama En busca de la TAN Me vamos buscando por todos los pasillos Porque aquí los que vamos a ver Y parece que está perdida Así que Vamos a ver Vamos a ir allá a los pasillos No sé ¿En qué pasillos se la puede llevar? ¿En qué pasillo? A ver El de los dulces Los dulces ¿O más seguro? No, ya sé dónde ¿Y cuál? Allá en carnes, en pescados y mares Como les gusta el hielo No mames, que asco Andale Es de las que vienen De escarba ahí Sí Vamos a ir a buscarla para allá Para empezar este video ¿Ya para entrar? Coño 15 minutos más tarde Vaya, vaya Después de 6 horas Esperarla Buscarla por los pasillos Vamos Hola Bueno, pues ahora Este video se va a tratar De que vamos a hacer Unas ricas Tortas No sé ricas No por ahí No, porque De qué se trata ¿No? Ricas Tortas Las vamos a entregar A las personas que están Afuera del hospital En espera Y las que están en urgencias La gente que no ha comido La gente que queremos Que les podemos ayudar Con una tortita Un juguito Y ahorita vamos a ver Qué más Y pues bueno Una obra social De corazón Que le vamos a hacer No es mucho Es una torta Pero pues bueno Vamos a empezar Estamos empezando bajito Pero próximamente Hasta caviar La vamos a llevar Hasta aguacate Lo vamos a aventar después No sé qué dijo Pero miente Pero bueno Solo por hoy La Teney siempre está estorbando Pero Pero no importa Ya es costumbre Sale pues Solo por hoy Adonado Vamos a seguirle pues Vamos a seguirle pues Volvemos a pedir entonces Es Virginia Vamos a irme a pedir entonces Ya no Ya no Y ya no Y ya no Me Y ya no Bueno, pues ya salimos Ya compramos unas partes Ya compramos una parte de lo que se ocupa Vamos a ir ahora a Walmart a comprar Lo que son las bebidas Andan le las estas morras Pero bueno, solo por hoy Vamos a ir cansados porque ya es tarde Le dejaron un regalito en el carro Es un perrito Es un perrito, si lo ven bien Es un perrito porque Le falta la cola Le falta la cola Inteligente, ¿no? Ay, se lo pusiste en la pata Bueno, es un perrito, no sé qué sea Bueno, aquí llegamos a Walmart ya, ahora sí Vamos a complementar lo que nos hizo falta ¿Sabritas para las tortas, no? Vamos a ver Para las pedas, para las pedas Oila, oila Para las tortugas, los doritos Ah, cierto, doritos para las tortugas Welcome to The jungle Estamos listos para la playa próximamente Foto, foto Vámonos Ahí viene el guardia, ahí viene el guardia Solo por ahí Agüita, estamos pensando en llevar agua de sabor O agua natural Pero yo creo que agua natural Más sano Más sano Y estamos en el mes del fitness Porque vamos poniendo bikini ahora a la Semana Santa Y estamos a favor de cero azúcar, cero harina Mientes Por qué no mejor Que lo hagan ellas Cielos, que macizo Que lo hagan ellas Uno Ella lo hace Ah no, todavía ha empezado esto Ella puede, ella puede Yo le echo porra Ese es el castigo por llegar tarde Ok, ya Se levantamos el castigo ¿Se levantamos ya o no? Sí, ya Ya, está bien La próxima Son sentadillas y agua, ¿no? Ya sabes Bueno, esto está siendo posible Gracias al patrocinio Ahí la buena voluntad De Yo Eventos El salón de eventos Está Vamos a poner unas tomas ahorita Para que vean cómo es el salón Este, nos dijo Ey, vénganse Nosotros ponemos las tortas Todo lo que sea Lo que se gaste Ahí Dijimos Ok Ya no hubo necesidad de romper el cochinito Así que Por eso es que estamos echando cosas caras Y para que Yo Eventos no se raja Aquí vamos a poner unas tomitas De Yo Eventos Para 15 años Bodas Eh, ¿qué más eventos? Bautizos Bautizos Cumpleaños Cumpleaños Algún evento del negocio Es un salón muy grande Posadas Este, para creo que son para 600 personas Mañana les doy el dato bien Pero está muy grande Muy bonito Está nuevo Refrigerado ETC 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 Abraos ETC ¡Suscríbete! 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 El ticket del sobrante Te voy a revisar El ticket ¡Saca el ticket! ¡Suscríbete! Vamos a tener que regresar ¿Vamos a volver? ¡No, se va despejando! ¿Para venir el retorno? ¡Ah no! ¡No recuérdate! ¡Suscríbete! Yo te traigo los tickets No los saques Pero tenemos que quedarte un rato aquí Agua Queremos irnos a gusto nosotros Agua Premio Premio Es cierto Falta el chocolate Esta es la miniatura que voy a poner en el video Si tienes cosas Eh, chocolate, eh, ¿cuál es el desodorante? Aquí no va desodorante Pero no pita ¿Quién es? ¿Guardia? No pita ahí, ya está pagado No, fue por ti que pagara hasta acá de salir Sí, pues aquí, quédate Esto ya pasa, ¿verdad? La casa ya le está pasando el teléfono Porque ya amarró La casa no pierde el tiempo Era como tres guardias Ya tienen números Me hicieron sudar Ya se enamoraron todos Viene rato ¿Qué más? Venga, vecino, ven Venga, venga Una foto Venga, una foto Venga, una foto Venga, una foto Venga, una, dos, tres Muy bien, pues está todo listo Porque el día de mañana Pues ya El día de mañana vamos a Ya compramos las aguas Una botellita para los niños Y, pues bueno, van a hacer torta de jamón Tortas de jamón Y, este, pues bueno Vamos a ver cómo nos sale esto La idea es ir a regalar tortas Pues de jamón Por lo pronto Después van a hacer hasta el camarón Por lo pronto La consigna es ayudar Solo por hoy Solo por hoy Bueno, pues El patrocinador de este De esta misión Que vamos a hacer de entregar tortas Es Joy Eventos De hecho Vamos a hacer la preparación aquí Nos van a prestar su Su barra Su cocina ahí Para preparar las Son las tortas Y, pues bueno Pues aquí estamos Agradeciendo a Joy Eventos Porque nos hace posible Que entregamos Pues por hoy Tortas Próximamente Más calidad de comida Pero, pues hoy Fueron tortas Salud por hoy Salud por hoy Entonces, pues vamos para adentro A hacer un breve recorrido Para que vean Joy Eventos Un salón Este teléfono para que marquen 687-988-8229 Joy Eventos Vamos a empezar aquí De entradas Vamos a centrar por el lado Derecho A ver qué pasa Y, pues bueno El salón tiene una capacidad Creo que para 600 personas Voy a averiguar bien Pero 600 personas Y, pues Como se dan cuenta Hay un área de arriba Para cuando van los músicos Hay dos áreas Allá al fondo También se pueden ir Los músicos adelante Hay privados Y, pues uno Lo agarran para sesión de fotos Etcétera, etcétera Vamos a poner unas tomas Donde ya está todo montado Para que vean Cómo queda Este montaje En Joy Eventos Solo por hoy Joy Eventos Thank you Joy Eventos Thank you Thank you Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y, pues bueno Aquí estamos En la preparación Partiendo los panukis Para Para esas próximas portas Que Es de jamón Pero de jamón del bueno No crees que es jamón De ese, del barato O sea, próximamente Van a hacer tortas hasta ahogadas las vamos a hacer Hoy Nos patricionó aquí el salón de Joey Ventus, ahorita le vamos a dar un recorrido Para que lo conozcan, vamos a poner unas fotos De cuando está la fiesta, está muy padre Este salón, patrocinó estas tortas Y nosotros vamos a ir a entregarlas Solo por hoy Vamos, apenas llevamos 15 Ya estamos cansados Queremos ayuda, Latan, si no lo ven aquí Porque tuvo creo que diarrea ¿Qué les digo? Algo así, ¿no? Diarrea, algo así Diarrea Y pues, lamentablemente hoy no pudo estar aquí Pero Lupis Tragedias Lupis Tragedias fue invitada también Pero la acabamos de apagar la Lupis Tragedias Porque siempre nos dicen que no Que ahora no salió con un perro ¿Qué? Un perro mordió a su hijo Bueno Y pues puras de esas Solo por hoy Solo por hoy Bueno, pues ya hemos terminado prácticamente Prácticamente ya están Listas las 50 Nosotros estamos metiendo la hielera Estamos terminando Bueno, así que están volviendo las últimas Y pues aquí andamos Solo por hoy Cansados Por ahí que no Pero Nos cansamos La verdad que sí En lo que la tenéis Está dormida A gusto Le vale una Por aquello que le mordió un perro Y que La diarrea Ah no, la que le mordió un perro Fue la Lupis Pero bueno Como sea que sea Hemos llegado A la culminación De la preparación Ahora falta ir a entregarlas Que es el punto final La recta final El objetivo final Así que Sigan el video Suscríbanse A Pequenle ahí en la campanita también Porque vamos a estar subiendo Los próximos videos Que ya tenemos contemplados Están Unas bromillas Chidas que viene Y pues bueno La última La última La última Por fin Por fin Por Phoenix Ok, pues vámonos A ponerlos en la hielera Para que se conserve calientitas Porque están calientitas Y pues bueno Sale pues Solo por Ahí voy Bueno Ya nos vamos a entregar Las tortas Ahora sí Venimos aquí A las oficinas De Joe Eventos Para dar la gracia Ok Aquí estamos En las oficinas De Joe Eventos Porque venimos a dar la gracia Porque ya nos vamos A entregar las tortas Y pues bueno Nos encontramos Aquí entramos Y dijimos Ah cabrón Mira Estas coronas Que dijimos Estas coronas Que no Pero ya nos explicaron Que también venden coronas Todos los que vienen A veces a pedir informes Que andan apenas Con los preparativos De su boda Y además Pues aquí se encuentran También con una gran variedad De coronas ¿Qué más? Yo no conozco mucho el tema Hay tocados Te encuentras con las arras Arras Aquí hay más tocados Aretes La liga Muy importante Mira también Tenemos ahí La opción de la liguita Ahí Y las batitas Para cuando se están maquillando Las chicas A ellas me están dando ganas Pero de comer Ok Pues miren Hay una gran variedad Muy bien Para que vean Mejor Las Las La variedad que tienen Se pueden meter al Instagram Que es Grimaldi La marca es Grimaldi Aquí lo voy a poner Miren Es Grimaldi Y este es el teléfono Para cualquier información Y las redes sociales Pues ahí está Grimaldi En Facebook En Instagram Y demás Ahí las pueden buscar Encontrar Y ver la gran variedad De productos que hay Vienen con su cajita Su presentación Está Nice Debería ponerte una A ver como te ves De reina Corazones Que no le saques Con permiso Carla No, no, no A lo mejor me la quito Porque es Ahí donde ven Son para los quinceañeros Mira esta Es un quinceañero Pero ¿Viste? Estaba Muy bien Bueno Pues ya este Aquí les vamos a dejar El Instagram Métanse Y siempre hay Este Muchas opciones Al respecto Así que Grimaldi Punto Com Bueno es punto MX Grimaldi En las redes Que buen nombre Ah pero Solo por hoy Una tortita Bien Una tortuguita Para pasar la tarde a gusto Dale un refresquito Una agüita Toma agüita Ahí traíla para dar Bueno vamos a empezar Ya empezamos aquí Pero Solo por hoy Solo por hoy Vamos a ver Si Vamos a seguir Una tortita Vamos Vamos Estamos entregando Dentro del hospital En urgencias Vamos a ver Cómo nos va Calada ya ¿Cuándo? Calada ya ¿Cuándo? ¿Cuándo? Si Ahí están Ok Ahí Ahí Toma Lina Toma Con torta Refresco Y Si Ya fui Para allá A que haya Llegué 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 Aquí Aquí tenemos las tortas No Llegué Lo Más 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 Claro JR Ahí una and Claro Más 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 Montaje Estudidos Documentados Terminando Sabiendo Havr Up Mo B , bueno pues ya se acabó la primer tanda vamos por más al carro y pues bueno vamos a ver si llegamos ahorita si las dejamos todos aquí vamos a ver vamos a ver pero todo va bien todo apunta bien corta a la parte 2 ángel a los dos y no está bien igual se va a ir a la cosa Es un jugo de soborno Bueno pues ya fuimos aquí Al hospital general Estuvo bien, estuvo fluido El resto El resto vamos a Vamos a ir a seguro también A urgencias, a seguro A ver como nos va por allá Y esperemos que bien Pues bueno, solo por hoy Bueno vamos aquí ahora Antes de llegar al hospital Tenemos esta necesidad También Una persona de mucha necesidad Y pues vamos a ofrecerle Gracias por ver el video Pues ya nos vamos El señor pues nunca se despertó La jaciba le dejó las dos tortas Y dos bebidas Es un señor que pues Andaba por la calle Con muchos perros La cosa es que Esperemos que no se despierten Primero los perros Porque si no le van a ganar Con las tortas Esto se lo voy a dar a la mujer Esto se lo voy a dar a ella Porque ya lo voy a dar A ver si se me va a dar A ver si se me va a dar Allá ¿Qué le da la cámara? Agüita A ver si se me va a dar A ver si se me va a dar No le de más Mucha sedad Gracias Gracias Me da una para mi esposa Es lo que voy a comprar ahorita Gracias Al levado Gracias Ahí vamos a tratar Gracias ¿Le quieres matar? Gracias Que Dios los bendiga No, 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 no Igual Me quiero otra Las tortas Abre la puerta Muchas gracias Ahí les va la agüita regalada Buenas tardes Gracias Y unas tortitas Gracias 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 Pues bueno Se vendió todo Listo La misión fue cumplida Bueno No se vendió como tal Pero tuvimos la satisfacción De entregar todas las tortas Y las bebidas Este Mucha Mucha Aceptación Mucha necesidad Y pues bueno Es grato ayudar Aunque digan Algunos Pero por qué graban Si la ayuda Se tiene que dar de corazón Es de corazón Y grabamos Para crear también Un poquito de conciencia Y animarlos también Que hagan lo mismo Grabando o no grabando Como quieran Pero hay que ayudar Al prójimo ¿No? En este caso Se nos ocurrió A nosotros Hacer esta dinámica Y pues salió todo bien Les gustó mucho Seguramente la vamos a repetir Con otro tipo de comida En algún otro tipo De otro lugar Que se yo Vamos a planear Denle like Aquí a A este video Denle compartir Denle suscribir Activen la campanita Y todo lo Todo lo que puedan Ahí ¿No? Y igual comenten Comenten ahí En el área de comentarios Alguna idea que tengan ahí Porque no se animan A X cosas ¿No? Cualquier propuesta Estamos abiertos A escuchar Leer Y maquilar la idea Entonces Este Pues todo salió bien Fuimos al hospital general Fuimos a sacar seguro Y se acabó Este Pues bueno La esta La Tanei Para variar Hoy no pudo Nada cierto Hoy no pudo realmente Por su trabajo Este Asistir con nosotros Pero Le estamos ahí Fregando la borrega Que no La estoy haciendo enojar Y me manda este audio ¿No? Chequen nada más La calidad de 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 psicóloga Porque Me está repugnando Me está repugnando ya O sea No podías haberme esperado Ridículo Podías haberme esperado Y hubiéramos terminado Más rápido Si hicieron dos horas Hubiéramos hecho una hora Que no sabes Que yo soy muy rápida Esa es la Tanei Porque le estoy reclamando No reclamando Le estoy diciendo Gracias por apoyarnos La que así Viendo Yo nos aventamos Toda la preparación Y demás Obviamente Pues lo decimos de broma Porque sabemos Y entendemos Que está trabajando Y demás Pero No puede No pudo ahora Asistir Pero bueno Eso no nos quita La idea Estarle fregando La borrega La pobre Bueno Pues es todo por hoy Es todo por hoy Qué bonito Es todo Bueno es todo por hoy Ok Sí, sí Claro Agradecer Ya lo hemos dicho Durante el video Pero vamos a agradecerle También Este Y principalmente Adiós El segundo Nivel A este Ayueventos Hay que agradecerle Porque fue el que nos patrocinó Pues esta idea Fue el que cubrió Los gastos Y demás Y pues bueno Por lo pronto Ya sea Aquí vamos a sacar el video Todo estuvo bien Y pues bueno Yo soy el FEDA O el psicol Oscar Como quieran Sí, soy la Jazz Y la enojona Que ella es la Tanei Y pues bueno Solo por hoy Hasta aquí dejemos el video Espero en el próximo video Ya estamos pensando En el próximo video Ya estamos Dele a la campanita Para que les avise Porque ya estamos Por armar Y aventar el siguiente video Solo por hoy Vámonos Bye Bye Chau ¡Suscríbete!